buenos días buenas tardes raza buenas noches dependiendo lo mire en esta ocasión vamos a llegarle aquí a un amigo número que quiere hacer su cocina pero lo demás quiere hacer este pedacito en esta parte de aquí para empezar aquí en esta área nomás tenemos estos abuelos de aquí tenemos que poner 1 a 24 la pared de aquí va con el otro a 24 y la que le voy a poner 3 1, 2, 3 vamos a poner 3, 1, 2, 3 y vamos a poner otro de este lado aquí porque aquí el sim va a mover 4 pulgadas para acá algo muy importante cuando usted haga un trabajo de este primero fíjense cómo está porque en las casas viejas siempre hay corriente miren no se ponga de moler nomás a lo loco por ejemplo aquí tenemos el apagador del molino aquí primeramente tenemos que vamos a cubrir está cubriendo aquí mi camarada ya pero no quiere salir en la cámara vamos a quitar primero el molino y vamos a quitar el lavador de platos está el lavador de platos lo vamos a quitar porque hay que quitarlo para poder demoler las cosas hay que también tener precaución cuando con el agua cuando demuele aquí siempre que usted le va a demoler a tener un compañero de trabajo que usaba SOSO y como unas 3, 4 veces me cortó cables y pues ese es doble trabajo mi gente hay que primero ver cómo están las cosas y después hacer el trabajo aquí es fácil miren tenemos que desconectar como se va haciendo hay que desconectar el molino y el lavaplatos está fácil desconectar el molino nomás solo se quita aquí el renaje de este lavaplatos y se da la vuelta mano izquierda y ya se sale ahorita les voy a hacer un video de esta ratito cómo hacerlo pero por lo pronto le estamos explicando que es lo que vamos a hacer en esta pequeña cocina el sim va a quedar un poquito ruido nomás como unas 4 pulgadas más acá para que no le roba espacio porque él no quiere mover la plomería así que a menos que se pueda gastar porque no tiene mucho dinero entonces tenemos que trabajar con lo que él tiene también esta llave la vamos a cancelar y la vamos a poner aquí normalmente van arriba de la encimera o de la piedra que vamos a poner la piedra la va a toda otra persona también los gabinetes los vamos a hacer nosotros vamos a intentar hacerlos como les iba diciendo aquí tenemos que tener cuidado aquí porque está cortada la corriente si le ponen a desarmar esto no se dan cuenta que aquí mientras corriente le puede dar un toque por eso hay que fijarse por eso hay que fijarse mi gente ahora les vamos a enseñar cómo quitar un molino de cocina o garbe disposo en inglés está conectado a la corriente el apagador entonces vamos a venir lo vamos a desconectar de aquí y vamos a la tensión al lado que no estorbe aquí podemos desconectarlo aquí pero realmente aquí lo vamos a desconectar para y vamos a agarrar algo por si tenía agua la pipa pero no va a tener porque él trae para lleva la caída para el hacer el drenaje aquí venimos aplastamos esta rosca le vamos a quitar como es el drenaje del del lavaplato está conectado aquí se lo vamos a a desconectar ahora este pues ahorramos la charola porque sabíamos que esto iba a tener agua miren ahora este es fácil de quitarlo usted lo va a llevar vueltas hacia el lado izquierdo porque realmente aquí le detienen a veces también de los viejos que están también pegados se le va a dar al lado izquierdo de aquí no el motor porque si le da vuelta el motor va a dar vueltas tiene que darle de aquí miren aquí si ven tiene que darle vueltas aquí porque realmente aquí va enganchado desde aquí este es un poquito me va a costar ponerlo otra vez esto nomás va enganchado así si ven estas patitas aquí lo que se engancha aquí en el en esta parte del del sin de arriba entonces vamos a quitar esta parte para guardarla porque no quiere comprar otro este torturador de comida que se llama garb y el esposo no quiere comprar otro al mozar ese mismo para poderlo instalar otra vez y es todo muchas gracias mi gente apoyen los suscríbanse vamos a enseñar cómo quitar también un lago a platos